Este año ha sido diferente pero aún así queremos decirles que han sido fuerte y han enfrentado los retos con valentía porque han sabido mantener su sonrisa y ver lo bueno de la vida porque continuaron aprendiendo aún cuando todo es nuevo porque pusieron todo su empeño y dieron lo mejor de sí. Por eso y más queremos que sepan que estamos orgullosos de ustedes. Si decidís cambiar el rumbo, estés equivocada o no, no importa la risa del mundo. Tienes un amigo en quien confiar, no lo pienses más, estés donde estés. ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Sis de necesidad! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Sis de necesidad! ¡Ja, mamá! ¡Ja, mamá! ¡Que estareí! No lo pienses más Te podré alcanzar Te podré alcanzar